¿Tienes que no anticipas cambios para el inicio de la segunda parte? No, ya no. ¡Ponido, que te ve el disparo! ¡El semifinal! ¡Qué jugada, la verdad! ¡Mirá Shalón! ¡Cómo lo deja girar y lloro! ¡Ahí está Pulido! ¡Mirá la flota que le pone Pulido en el espacio! ¡Para dónde se mete Mendembe! ¡Dos partidos en la playa! ¡Dos goles, una! Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.